Muy buenas tardes, quiero decirles brevemente que estoy muy emocionada, a pesar de que nunca he dejado de venir a la escuela desde que nos salí a la ESPI, por muchas razones, estoy muy emocionada porque estoy recordando a lo que ahora digo yo, a mis primeros amores, mis maestros de la ESPI, a quienes recuerdo siempre con mucho cariño y a quienes dedico esta poesía, El Sembrador de Blanco R. Belmonte. De aquel rincón bañado por los burgores, del sol y el cielo triunfante llena, de la florida tierra donde entre flores se deslizó mi infancia dulce y serena, envuelto entre los recuerdos de mi pasado, borró su cuadro eco del horizonte, guardo el extraño ejemplo, nunca olvidado, del sembrador más raro que hubo en el monte. Yo no sé si era loco, sabio o prudente, aquel hombre que humilde traje vestía, solo sé que al mirarlo toda la gente, con profundo respeto se descubria, y es que acaso su gesto severo y noble, a todos asombraba por lo arrogante, hasta los leñadores mirando al roble, sienten las majestades de lo gigante. Una tarde curioso sirve a la sierra, y al sembrador sembrando miré a mi sueño, desde que existen hombres sobre la tierra, nunca se ha trabajado con tanto empeño, quise saber curioso, lo que es que mi gente trabaja en esa, perdón, en esa cumbre triste y sombría, el infelizo yo me ve dignamente y me dijo con hoy la melancolía, siembro robles y minos y psicoboros, quiero llenar no me frondas esta ladera, quiero que otros disfruten de los tesoros que darán estas plantas cuando yo muera. Y a que tantos afanes en la jornada, sin encontrar recompensa dije, y el hombre murmuró con las manos sobre la sala, acaso tu imagines que me equivoco, acaso por ser niño, te asombre mucho el soberano impulso que mi alma enciende, por los que no trabajan, trabajo y lucho y si el mundo no lo sabe, Dios si comprende. Hoy es el egoísmo noble maestro, en que rendimos culto de cualquier modo, si rezamos pedimos solo el pan nuestro, nunca al cielo pedimos pan para todos, en la propia miseria los ojos hijos, buscamos las riquezas que nos conviene, y todo lo arrastramos por nuestros hijos, es que los demás padres, hijos no tienen. Vivimos siendo hermanos solo en el hombre, y en las guerras mortales con ser robo, siempre hay un fratricida en cada hombre, y el hombre para el hombre, siempre es un lobo. Por eso cuando habiendo triste contenido, yo me afano y me impongo ruda tarea, y sé que vale mucho mi pobre ejemplo, aunque pobre y humilde parezca y será. Hay que luchar por los que no luchan, hay que llorar por los que no lloran, hay que hacer que nos oigan los que no escuchan, hay que llorar por todos los que no lloran, hay que ser cual abeja, que en las colvinas fabrican para todos dulces patales, hay que ser como el agua, que va serena, brindando al mundo entero, frescos caudales, hay que ser como el viento, que siembra flores, lo mismo en la montaña que en la llanura, hay que vivir la vida, sembrando amores, con el alma y la vista, siempre en la altura, dijo el hombre, y por las breñas de las montañas siguió trepando, al perderse en la sombra, aún repetía, hay que vivir sembrando, siempre sembrarlo. ¡Gracias!